El Dorado de Yakima Abre sus puertas hoy sábado Con tres grupas a saso Los Peligrosos de Culiacán Los Peligrosos de Culiacán Las orejas de mi coche La mande pa' más atrás Los chicos de la banda Chicos de la banda El calor sigue subiendo Yo me estoy quemando Y por si fuera poco Los de Tierra Brava Los de Tierra Brava Mujeres gratis hasta las 10 Después solo 10 dolaritos Contamos con servicio de barra Para más informe Mándanos un texto al 503-840-5260 Evento patrocinado por Las tiendas del caballero Westenware No se pierdan la gran apertura El Dorado de Yakima ¡Hoy sábado! ¡Ese motecito que Dios me... ¡Hoy sábado! ¡Hoy sábado!